Las parejas que conforman entre un ecuatoriano y un extranjero o ambas personas son de otra nacionalidad y que habitan en Napo, para contraer matrimonio tuvieron que viajar hasta Quito, otros a Guayaquil o Cuenca, al registro civil donde este servicio solo estaba disponible en dichas agencias, lo que ocasionó en ellos gastos económicos a más del costo del servicio y otros contratiempos. Más rápido y más seguro y evitar un poco de gastos, todo eso, para que no tengan que acudir a sus países, todo eso, pero lo veo muy bien, una buena decisión que ha tomado el registro civil. Ante la necesidad y la verificación de extranjeros en la provincia, el registro civil contrató este servicio de matrimonio. Las parejas pueden consultar u obtener un turno ingresando a la página oficial o acercarse a la agencia directamente. Los costos van 50 dólares para lo que es el matrimonio aquí en sede, en la agencia, y fuera de sede de 250 dólares, puede ser en cualquier parte elegida por los novios dentro de la provincia. En el caso de los ciudadanos con discapacidad del 30% o más, se aplica la exoneración de la tarifa de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Discapacidades. Los horarios de atención al público son desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Las personas deben cumplir con el requisito de tener ya registrado su discapacidad en lo que es el Conadis. Para las personas que son extranjeras, los dos novios son extranjeros, deben acercarse directamente acá a la agencia. No pueden coger el turno en línea, pero sí aquí en la agencia y les atendemos ese mismo día para revisar los requisitos y así poder agendar ya su matrimonio. Desde el pasado 30 de mayo, 13 ciudades del Ecuador obtuvieron el servicio de matrimonios con extranjeros residentes temporales o extranjeros no residentes. Ahora en total son 28 agencias en donde este servicio está disponible. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.